Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bueno, pues el día de hoy, como pueden ver, nos encontramos en M.ParteCon 2. Por fin, por fin nos encontramos en este juego. ¡Ay! ¡Por fin! Y pues bueno amigos, el día de hoy por fin me compré todos, ya todos los Game Passes o los Game Pass de el juego de Team Part 2 2. Bueno, para el que no sepa que es un Game Pass, bueno, supongo, supongo que ya todo el mundo sabe que es un Game Pass, obviamente. Pero sí, para el que no sepa, pues se lo voy a explicar. Pues los Game Passes serían como una ventaja o una herramienta que utilizas en un juego, que por ejemplo podría ser el que estamos jugando, Team Part 2 2. Y pues bueno amigos, como les decía, por fin me compré el último Game Pass que me faltaba, que era el de Extra Colors. La verdad no lo quería comprar porque pues la realidad no lo utilizo, no lo utilizo mucho. O sea, no me llamaba mucho la atención, pero para hacer este video lo tuve que comprar. Y pues bueno amigos, para saber, este, más o menos, para saber que Game Pass nos conviene más comprar y para eso los vamos a calificar de mejor a peor. Y pues bueno amigos, para calificar los Game Passes que vamos a ver en este juego, vamos a utilizar una tabla para calificarlos de mejor a peor. Como pueden ver, pues ahí está, ahí está, pues ahí está la tabla, ahí está la tabla muy bonita, mirenla, yo la hice, yo la hice, ya, ya, yo la hice yo solito, ya ven, ya, ya ven, ya voy progresando. Y pues esta tabla nos va a ayudar pues para ver más o menos, como les digo, cuál nos conviene más comprar. Y pues bueno amigos, ahora sí, pues ya vamos a empezar. Y pues bueno amigos, como pueden ver, ahora sí ya empezamos. Como pueden ver, vamos a empezar con el primer Game Pass, el que me compré, que sería el de Extra Colors. Ese sería de Extra Colors, que como pueden ver lo tenemos aquí. Aquí como pueden ver, pues cuesta 98 Robux. Yo sé que la descripción está en inglés, pero pues aquí estoy yo para decirles el Extra Colors, pues el mismo nombre lo dice. Este es para darte como más, más variedad de colores o también puedes como crear tu color, o sea el color que a ti te guste. Bueno amigos, ahora sí como pueden ver, estamos aquí, estamos aquí. Aquí es un mapa, un mapa, pues un mapa de pruebas que tengo aquí. Este aquí tenemos lo de el video pasado, aquí tenemos un buen de cosas. Y pues bueno, ahora sí, vamos a irnos al Paint, que sería este. Y vamos a irnos a Color. Y esto sería lo que nos traería el Game Pass que acabo de comprar, que sería el de Extra Colors. Como les digo, puedes crear tu propio color, o sea, puedes tener muchísima más variedad. Y si no tuvieras el Game Pass, te saldría así, o sea, esta paleta de colores que sería un poquito más, pues más sencilla. Se podría decir más sencilla. Que pues nada más tiene como los colores como en Roblox Studio, no sé si se haya metido a Roblox Studio que te aparece esta paleta de colores, que es muy parecida. Aquí pues puedes hacer todo lo que tú quieras, este, está bien, está bien. Y pues también creo que puedes, también aquí lo puedes modificar, o sea, le das clic aquí y miren, miren, puedes modificarlo aquí, o sea aquí. Y aquí puedes cambiarlo otra vez, aquí, o sea, puedes aquí ponerle este rosa que no existe. Y sí, lo quieres regresar tú a su color pues original, le das aquí a este color que es el color original que viene. Y pues creo que ya sería todo, o sea, todo del Game Pass, del primero. Bueno, pues ya estamos aquí en la tabla, aquí esta tablita bonita que acabo de crear, es hermosa, hermosa. La quiero mucho. Y pues bueno, ahora sí, estamos en Extra Colors. Bueno, el Extra Colors lo pondría en, la verdad, la mera verdad, la mera verdad, lo pondría en útil. O probablemente en bueno, no sé, estoy en dudas, lo voy a dejar en útil. Este, útil porque pues, es que digamos que no está muy barato. Ya sé, 98 Robux, ya sé, a lo mejor a mucha gente se le dice, ay no, está baratísimo, está baratísimo. Para gente que, no sé, como yo, que somos pobres, somos pobres, humildes, pues se nos hace caro 98 Robux. O sea, ya 100 Robux. Y pues sí te ofrece, obviamente, esa opción, pero pues nada más esa opción te ofrece. Así que pues, se queda en útil, o sea, de que útil, útil, así. Y pues bueno amigos, ahora sí, ya estamos en Disable Collisions. Este, la verdad, es muy interesante, la verdad, este sí, es muy, muy interesante. Yo creo que sí, vale la pena. Como pueden ver, cuesta 298 Robux. Pero, la verdad, este yo creo que sí, sí vale la pena tenerlo. Ahorita nos vamos a ir a el juego para probarlo. Bueno amigos, como pueden ver, pues ya estamos aquí en el juego. Disable Collisions prendidas. Bueno, las Disable Collisions son como las que te quitan, quitan las colisiones. Esa es una, te quitan las colisiones, este, puedes poner las cosas muy juntas. Miren, así, como así, poner este árbol aquí, este árbol. Y miren, este árbol, podríamos poner este árbol, este árbol aquí, sin ningún problema. Como pueden ver, no hay ningún problema. Y si las tuviéramos apagadas, este, sería imposible poner este árbol aquí. También lo mismo serían las atracciones. Como pueden ver, serían, podríamos ponernos en una atracción de ejemplo. A ver, a ver cuál se nos ocurre. Esta, 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 esta atracción, se nos puede ocurrir. Miren, la vamos a empezar aquí. Es un ejemplo, es un ejemplo. No va, no va a funcionar. No va a funcionar, nada más es un ejemplo. Bueno, vamos a iniciarla aquí. No me carga nada, por alguna razón no me carga nada. Bueno, lo voy a hacer con Editor Avanzado. Miren, como pueden ver, las Disable Collisions están encendidas, prendidas. Miren, le estoy pegando con el árbol y no hay problema. O sea, esta herramienta es muy importante por, precisamente por eso, por si ya las montañas rusas, este, ya no vas a tener esos problemas. Esos problemas de que te estorba algo. Bueno, también miren, vamos a poner otro árbol por acá. Aquí vamos a poner este árbol y la vamos a dejar, este, vamos a poner este, el selector. Vamos a apretar Shift, bueno, en computadora. La vamos a apretar al árbol y ya. Como pueden ver, este, podemos también cambiar, bueno, podemos copiar, copiar aquí. Miren, vamos a poner otro acá, abuelito. Así, miren, miren, miren. Podemos cambiar de tamaño aquí. Miren, un árbolito más chiquito. Aquí pueden, pues, poner, este, pues, customizar a su preferencia. Miren, podrían hacerlo así, o sea, más así. Miren, podrían ponerlo así, que no, que no, que sea libre. O sea, es muy útil. Miren, pueden hacer como un árbolito grande aquí y uno chiquito. O sea, se vería muy bonito los parques así. Y también, pues, miren, vamos a alejarlo un poquito para que vean. Este, lo podemos rotar, miren. Vamos a rotarlo aquí. Aquí pueden poner, cambiar los grados. Miren, pueden cambiarlo a 22.5, a 11, a lo que ustedes quieran, así. También, obviamente, pues, podemos hacer los círculos. Miren, vamos a poner aquí estos dos bloquecitos aquí. Le damos con el selector, así, selector, shift. Y seleccionamos este, este aquí. Ahora vamos a mantener el shift y vamos a poner este, la ruedita del medio del mouse. Esa, esa es exactamente la que le das vueltecitas así para mover las páginas. Y lo seleccionas. Y teniendo el shift puesto, obviamente. Obviamente no hay que soltarlo. Pues ya, como pueden ver, están seleccionados los dos. Y miren, ya podemos hacer un círculo. Pueden ir cambiando. O sea, miren, cambian. Le dan la letra E y cambian de cosa. O sea, de primitivo. Miren, cambian así, 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 así. Así, la letra E y con la letra Q se regresan. O sea, pueden ir cambiando así de, pues de primitivo. Si no les gusta, no sé, ese cuadrado, pueden ir cambiando un cuadrado más chiquito. Y pues ya con la letra G pueden irlo comprando así. Comprando, 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 así. Obviamente, para hacer un círculo necesito. Yo les recomiendo usar, no sé, el cubo este. Y pues bueno, ya regresamos aquí a la tabla que tenemos por acá, por acá. Miren, miren, miren. Acá tenemos pues la tablita. Ok, vamos a agarrar las Disabled Collisions. Disabled Collisions, yo digo, o sea, por el precio. Por el precio que serían 298 Robux. Aún así, fíjense que aún así está un poquito caro. O sea, literal, tienen que comprar 300 Robux para comprarlo. Porque, porque si no, pues no, no te alcanza. Así que lo pondrían. La verdad, para mí es importante. Muy importante. Está, está algo, pues, no se me hace muy caro, de hecho. Se me hace un precio, no sé, razonable. Ni muy barato. Pero tampoco, no, no, no está carísimo, así de que, ay, estás muy, está carísimo. Aparte, si, si ya tienes tiempo, o sea, en el juego. Ya, ya le sabes, ya le sabes, así. Le sabes a las, a las cosas, así. Ya se te va a hacer, pues, más fácil utilizarlo. Utilizarlo. Yo te recomiendo que lo compres ya que sepas, ya que sepas, este, pues, manejar el juego. Y también, lo más importante, lo más importante, que te guste. O sea, que te guste el juego, que se, que le vas a dedicar tiempo. Es lo que les quiero decir. Si vas a invertir en, 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 en este Game Pass, este, es para que, pues, le dediques tiempo al juego. O sea, o sea, que te guste. O sea, que te guste mucho. Ok, amigos, ahora sí, ya, ya estamos en la extra expansión de plots. Aquí dice plots. Son, aquí dice 24. 24, este, sí. Sí, pues, para los que, pues, no tienen el Game Pass, obviamente, se va a ver ahí, pues, los últimos espacios hasta atrás del parque, que, pues, no los puedes comprar hasta que tengas comprado este Game Pass. Cuesta 498 Robux, o sea, 500 Robux. O sea, 500, ya. Este, la descripción dice que te desbloquea 24 plots extra, que es cuando inicias. Creo que quiero, creo que quiere decir eso. O sea, cuando inicias, no, no inicias con, con los mismos plots, o sea, con los mismos 4 plots que te dan ahí. O sea, inicias con muchos más. Y, pues, te desbloquean los de atrás, los, este, los espacios de atrás. Ahorita vamos a ir al juego. Bueno, amigos, este, como pueden ver, estoy en una cuenta secundaria. Miren, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar este parque. Cerrar el parque. Así, cerrar el parque. Cerrado. Miren, está cerrado. Nadie puede entrar. Y vamos a crear uno nuevo. Vamos a empezar desde, desde cero, empezar uno nuevo. Ok, salta el tutorial porque no voy a hacer nada. Este, miren. Tenemos nada más los 4 que nos dan por defecto si no tenemos el Game Pass. Y, pues, estos, los de atrás no los podemos desbloquear porque, pues, porque no tenemos el Game Pass. Hasta atrás tenemos que tener, pues, el Game Pass para que se nos desbloquee todo. Todo hay acá atrás. Y, pues, bueno, amigos. Ahora sí ya estamos aquí en mi cuenta principal. Vamos a cerrar el parque aquí. Cerrar, cerrar. Ya no quiero que entre nadie. Cláusurado. Vamos a empezar un nuevo, empezar un nuevo parque. Y miren qué diferencia. Miren esto. O sea, miren esto. Ya básicamente te está haciendo, ya te está dando un hiper mega espacio. Ya tienes como más o menos la mitad ya. Casi la mitad. Tienes casi ya la mitad. La mitad de los plots comprados. Nada más, pues, te tocaría comprar los de atrás. Los de atrás. Y, de hecho, están baratos. Miren, están baratos, ¿eh? Están baratos acá atrás. Voy a saltar el tutorial para que no me moleste. Están baratos. Miren, 5 mil dólares. 5 mil. 10 mil allá. O sea, está baratísimo. Está baratísimo. Muy barato. O sea, esto es como una, podría ser una ventaja. Una ventaja para, pues, es una ventaja para avanzar muchísimo más rápido en el juego. Porque, pues, casi todo lo que, lo más caro en este juego serían como los plots. Y, pues, bueno, ahora sí, pues, ya regresamos. Bueno, pues, aquí estamos ya en la tabla. En la tablita, esta tablita que yo la creé. Bueno, vamos a poner el Extra Plots. Lo vamos a poner en... Lo voy a poner en muy útil. Muy útil. Ya se, me van a decir. El problema es que está muy caro. El problema está muy caro. 500 Robux. No cualquiera se compra 500 Robux así de golpe. O sea, yo tuve que ahorrar como 3 meses para comprarme eso. Y solo por este video. La verdad me lo compré. Pero la verdad yo no me lo hubiera comprado. Si le vas a dedicar mucho tiempo al juego. Y vas a hacer, no sé, hiper mega parques así gigantescos. O sea, nivel hiper. O sea, fuera de este mundo. Este, te conviene un buen. Te conviene un buen comprarlo. Porque, pues, te está básicamente dando un buen espacio. Te está dando muchísimo espacio. Pero sí, pues, si eres una persona que, no sé, el juego, no sé, lo usas, lo juegas de vez en cuando. Así de que, de que hoy sí quiero jugar, pero en una semana no juego. No creo que te valga la pena. Pero, pues, si eres una persona dedicada, que te gustas, el juego te encanta. O sea, te encanta. Podrías vivir en el juego así. Podrías vivir del juego así. Haciendo parques. Este, yo digo que sí, te lo compres. Te lo compres. Hola, ¿cómo estás? Nada más te voy a interrumpir un poquito. Si te está gustando mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal de tutoriales. Y a mi canal de juegos de Roblox. También, de paso, si puedes, únete a mi servidor de Discord, donde puedes conseguir nuevos amigos. Puedes publicar tus parques o tus construcciones que hayas hecho. Y yo con gusto voy a reaccionar a ellas. Y también, si quieres aparecer en uno de mis videos, nada más te vas a el canal de saludos. Y ahí pones un saludo tuyo que quiera aparecer en el video. Y, pues, bueno, ya sería todo. Bueno, cuídense. Adiós. Ahora sí estamos en... Bueno, este Game Pass sirve principalmente para las atracciones. Para las atracciones es... Creo que es para lo que más sirve. Para lo que más te puede ayudar y funcionar. Ok, amigos. Ya estamos aquí en el nuevo parque. No sé si construir algo aquí. Bueno, aquí voy a construir algo porque aquí ya tengo dinero. En el otro ya estaba gastado. Mi dinero ya no tenía dinero. Ok, vamos a poner una montaña rusa. Porque sería como... En la montaña rusa. O sea, porque sería como en el que más aprovecharía este Game Pass. En una montaña rusa. Vamos a poner una montaña rusa decente. O sea, podremos poner esta. Aquí vamos a construir. Aquí vamos a poner unos... Así unas cuantas segmentos de estación. Lo que nos desbloquea este Game Pass sería estas. Las operaciones. Operaciones que serían, pues, los ajustes. O sea, que puedes modificar los ajustes de tu montaña rusa. Aquí lo voy a poner en grande. Como pueden ver, podemos... Este... Mover la configuración que serían como la velocidad del ascensor. Velocidad de frenos. El block. Brakes. Power. Fricción. Fricción de las bahías. Gravity. Multiplayer. Esas serían como los ajustes que, pues, podemos modificar. Y Ride Mode. Que sería como... Sería como el modo de paseo. O sea, modo de paseo. Podríamos poner... No sé, pues, yo pondría este. Custom Mode. Bueno, primero vamos a empezar con el primer ajuste. Bueno, vamos a construir aquí algo por mientras. Primero va a ser el de ascensor. Ascensor. Vamos a poner unos ascensores así. 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 Así está bien. Ok. Esta, como pueden ver, esta montaña rusa tiene ascensor. Vamos a ir a operaciones. Y aquí, pues, tiene velocidad de ascensor. Aquí la podemos modificar. Está por omisión. La podemos subir al máximo. Al máximo. Y ya. Así subiría rapidísimo. Mira, vamos a probar. Vamos a ir probando. Y ya, como pueden ver, pues, sube. Sube mucho más rápido de lo normal. Explotó porque, pues, no está terminada. Bueno, amigos. Ahora sí, pues, ya me cambié. Pues, mejor me cambié a otro parque. A uno donde tenía un poquito más de dinero. Porque, pues, aquí, pues, porque en el que estaba, ya me estaba acabando todo el dinero. Y apenas, apenas estaba mostrando el pase. Y, pues, bueno. Ahora sí, pues, ya estamos en otras montañas rusas que tenemos de ejemplo. Este, aquí, pues, vamos a irnos a operación. Este, también algo muy importante que se me olvidó decirles. Es que también importa mucho que, pues, que montaña rusa uses o que atracción uses. Porque no todas las atracciones tienen las mismas configuraciones. No todas tienen lo mismo. Unas tienen más, unas tienen menos. En los ejemplos anteriores, como pueden ver, tenemos muchas menos opciones. Aquí, pues, quise poner esas montañas rusas más, pues, más, un poco más. Donde hay más opciones. Pues, para mostrarles las demás. Porque, pues, en las otras, este, no salían muchas. No salían todas. Y, pues, bueno. Ahora sí, pues, ya había mostrado el de ascensor. Ahora vamos a mostrar el de impulso. Que sería este. Este lo vamos a mostrar. Este es especialmente para el impulso. Aquí lo que vamos a hacer en impulso. Como pueden ver, están 100%. Están los, este, estos son los que impulsan. Que serían los busters. Vamos a subirlos a, aquí podemos, podemos modificarlo así. Así, 100% o 25% como ustedes quieran. Yo, para que, pues, se vea un, 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 una diferencia. Vamos, una diferencia. Vamos a ponerlo así, 100%. A ver, vamos a ponerlo 100%. Así como estaba. Así. Y la vamos a abrir. No, pero vamos a probando. Vamos a ponerla en probar. Y miren, sube. Ahí está, subió. Bueno, la vamos a cerrar. Y vamos a poner otra vez los, los trenes. Ahí está. Y en impulso vamos a poner el 500. 500. Así, que se maten. Que se maten. Es la traducción. Es la traducción. 500 significa morir. Ahora sí, probando. Salió volando. Salió volando. Se mataron. Se mataron. Y, pues, bueno, amigos. Ahora sí, ya estamos aquí en la tabla. En esa tabla hermosa que yo hice, obviamente. Obviamente, esta tabla es la mejor tabla de todos. De todas las tablas del tablerío. Y, pues, bueno. Vamos a agarrar este, el RAID Operation. El RAID Operation, este, lo vamos a poner en... Yo diría que iría en este, no sé, en... Es que, no sé si ponerlo en bueno. No, bueno, no. Es que sí, sí es útil. Sí, sí puede llegar a ser útil. Lo pondría en útil. Lo pondría en útil. O sea, sí, sí es importante. Sí es importante tenerlo. Pero, pues, no es primordial. O sea, no es muy necesario, necesario, necesario. Realmente necesario, no. Porque, pues, puedes, puedes modificar. No solo modificando la configuración puedes aumentar o disminuir, este, la fuerza. O sea, puedes, como los, los impulsores. O sea, tienes, este, cinco impulsores, así. Y, pero están al 100%. Y, pues, llegan, sí llegan, pero, pues, a duras penas. Pero, pues, si quieres que llegues a, que lleguen hasta, así, rapidísimo, hasta arriba. Pues, le mueves a la configuración y, pues, llegan de inmediato. Pero, pues, eso realmente lo puedes, pues, arreglar poniendo más impulsores. O sea, más, más busters. Si va los frenos, quieres que frene de inmediato, pues, pones más frenos. Este, hay cosas que sí se pueden hacer sin necesidad de pagar Robux. Aquí, pues, la, la realidad. Yo les digo la realidad. La realidad. Les hago para que no, no gasten todos los Robux. Pues, porque es dinero. O sea, es dinero real que ustedes gastan. Es dinero. A mí también, pues, no importa el dinero. Y, pues, bueno, yo lo dejaría en útil. Obviamente, si tú eres un Pro Master hiper mega, super hiper mega buenísimo haciendo montañas rusas. Pues, obviamente lo vas a necesitar sí o sí. Sí o sí lo vas a tener que necesitar. Pero, pues, si no haces montañas rusas así sencillitas y te dedicas más a atracciones, así. Las atracciones también les puedes modificar los ajustes o la configuración. Pero, pues, no es que influya tanto, la verdad. No es que afecte tanto, o sea, o que mejore la atracción mucho. Y, pues, ya sería todo de esta, de esta, de este Game Pass. Y, pues, bueno, amigos. Ahora sí ya nos encontramos en Increased Heak Limit. Que sería, pues, el límite de altura. El límite de altura en el juego de Team Parts Saikun 2, obviamente. Las descripciones que puedes construir, mmm, 90 metros de, pues, altura. De altura, yo creo que, pues, bueno, es el doble. Básicamente es el doble, es doble de altura. Ahorita, pues, vamos a ir a, al juego para mostrarles más o menos. Ok, ya estamos aquí. Este, vamos a poner este porque, pues, sería la forma más fácil de llegar a, a, pues, allá arriba. Ok, aquí, ahorita estamos a la altura 20 metros. 20 metros. Ok, vamos, estamos aquí. Ahora sí, pues, vamos a irnos hasta el metro 90. 90, que sería aquí. Miren, es una altura, según yo, son más. Más los que te permite. Creo que son 100, porque ya había construido. Según yo, 100. Ok, sí, son 100. Son 110. 110. Ya de ahí, 110 metros. Es lo más que te permite construir en, eh, con este Game Pass. Ese sería el límite de altura. Serían 110 metros. Sí, pues, sí, sí, ya sabía eso. Porque, pues, ya había construido en la altura. Y ahora, pues, ya estamos en una cuenta, en la cuenta secundaria que, pues, tenía. Ahora, pues, sí, vamos a construir. Según yo, aquí se pueden nada más 60 bloques. 60. Ya de ahí. Ok, no. Ok, se pueden como... ¿Cuántos se podrán? Se pueden como 80, según yo. Según yo, se pueden 80, 70. Por ahí. Y, pues, creo que sería todo. Nada más es lo único que nos da este Game Pass. Tablita. Tablita, regresamos. Ya estamos contigo. Este, bueno. Aquí tenemos el Game Pass de Increased Hate Limit. Este, yo lo pondría en... En muy útil. O lo pondría en... Importante. Muy importante. Yo lo pondría en muy importante. Principalmente por su precio. O sea, no es muy caro. Muy, muy, muy caro no es. Muy, muy caro no es. Este, cuesta 98 Robux. Que serían como 100 Robux. Y, pues, te da... No te da el doble. Como les digo, no te da el doble. Pero sí te da más de 100 metros. O sea, 110 metros. Y con eso ya te haces una hiper mega montaña rusa grandísima. Te haces un edificio. Te haces una montaña rusa. O sea, te haces una ciudad ahí. Te puedes hacer lo que tú quieras. O sea, te quita el limitante. Te quita un limitante muy grande. Si es que eres de esas personas que... Que construyen mucho. O sea, que hacen estructuras muy, muy grandes. Muy grandes. Y montaña rusa muy grandes. Así que te gusta hacer, no sé. Cosas muy, muy monstruosas. Así gigantes. Y permeda grandes. Este... Si te conviene. Si te conviene. Obviamente, el increasing cake y... Expansion... Expansion... Extra... Extra... Bueno, las... Los... La expansión máxima. Que sería esta. Este... Con eso puedes hacer literal la montaña rusa que tú quieras. Y pues bueno amigos. Yo creo que sería... Ya todo. Porque pues ya son todos los game passes. O qué bueno que son 5. Porque imagínense si fueran 10. No. Me muero. Me muero. Me muero. Aparte ni... Ni te hubiera el dinero. Ni te hubiera el dinero para comprar los 10. Pero... Lo bueno es que son 5. Y pues bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. Y lo más importante. Que les haya servido. No olviden suscribirse. Este... Dejen su like. Ya saben. Si les gusta mi contenido. Pues pueden suscribirse. Y si pues no. También suscríbanse. Suscríbanse. Es... Es... Importantísimo. Importantísimo suscribirse. De veras. Y pues bueno amigos. Ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Cuídense. Cuídense mucho.